Soy Laura. Pero Laura es nada más un nombre. No soy yo, en realidad. ¿Quién soy, entonces? ¿Quién está detrás de ese nombre? ¿Me estaré escondiendo de algo? ¿Por qué siento que algo me falta? Siento que estoy muy cerca de encontrarlo, pero a la vez, muy lejos. Pero no se puede hablar del presente sin hablar del pasado. Quizás, para hallar eso que me falta, debo hallar mis raíces. Hace un tiempo, y por azares del destino, supe que en Lima hay una chica joven, como yo, que tiene el mismo nombre y apellido, Laura Solesi. Entonces pensé, ¿Nos pareceremos? ¿Cómo será ella? Quise conocerla, pero ella vive en Lima, y yo en Arequipa. Investigando, descubrí algunos amigos en común. Entre las personas que la conocen, hay quienes me han dicho que somos parecidas, que hasta podrían pensar que somos hermanas. Pero por otro lado, otros piensan que somos lo opuesto. Tiempo después, me enteré de que a lo largo de nuestras vidas, habíamos tenido algo en común. Nuestro pasado. A pesar de no conocernos, teníamos el mismo bisabuelo. Es aquí donde nuestras identidades se confunden un poco. Eso me asusta, pero al mismo tiempo, me emociona, me hace cuestionarme. ¿Cuál es mi identidad? Quiero encontrar esa parte que me falta. Despierto ahora, con un deseo de independencia, de soledad casi necesaria, como buscando un espacio. No uno que tengo alrededor, sino uno que tengo dentro de mí. Querer llenar estas ansias por la vida, por las pequeñas cosas. Por las grandes cosas. Decidí viajar a Lima. Buscar a Laura Solesi. Y registrar la aventura. Pude averiguar su teléfono. Y arreglar una cita para conocernos. Ella accedió con amabilidad. Y había escuchado de mí, su otro yo provinciano. Creo que querer encontrar a Laura Solesi, es realmente porque me quiero encontrar a mí misma. Encontrar ese lugar que está dentro de mí. No importa en qué ciudad esté, o cómo me llamo. Solo importa mi esencia. Leo Solesi. No importa.